Propuesta. ¿Y cómo voy a solucionar el dolor de mi héroe? El dolor que yo identifico gracias a qué? Gracias a conocer la necesidad y gracias a conocer justamente el problema. Déjame que te lea algo de acá de mi libro, Nunca temas negociados, y te va a ayudar muchísimo. Fíjate una cosa, en este tema, en la propuesta, ¿cuál es uno de los errores claves de la gente? Déjame que te lo explique de esta forma. Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos hablan porque tienen que decir algo. Entonces acá, en esta parte de la negociación, no hables porque tenés que decir algo. Habla cuando tenés, cuando te hace falta, ¿no es cierto? Cuando querés decir algo. No querés decir algo. Hay algo importante y siempre haces conexión con lo que te dice la contraparte, tu héroe. Tenemos que escuchar lo que me dice mi héroe. Tengo que saber de forma tal de que mi héroe sepa que estamos acá para ayudarlos. Entonces, si estoy acá, ¿no? En esta parte. Estoy acá en la propuesta. Ahora comprendí. Entonces hago una propuesta. ¿Qué voy a hacer en esta propuesta? Voy a estar chequeando lo que pasa. Voy a estar chequeando, comprendiendo que lo que comprendí es correcto. Que puedo hacer ajustes, que puedo hacer esto, que puedo hacer lo otro. Siempre yo quiero estar analizando esa parte, ¿no? Yo necesito ver cuál es el problema, pero ¿a qué problema nos estamos enfrentando? Y cuando me enfrente ese problema, en mi propuesta, yo voy a estar focalizado en generar valor, ¿no? Si la contraparte ve que yo le doy valor, que yo traigo cosas a la mesa, la contraparte va a estar, se va a dar cuenta de que yo empatizo con su necesidad, que trato de ayudar, que estoy, que estoy para eso, que estoy para que trabajemos juntos. De lo contrario, ¿viste? Se va a alejar de vos. Va a tener miedo de qué y por qué, qué es lo que pasa, cómo esto. Siempre tenés que fortalecer el hecho, la sensación de que estás dándole valor a él, ¿no es cierto? Así estás creando valor y estás viendo y estamos trabajando los intereses. Viste el método de Harvard, cómo hablamos, focalizarnos en los intereses, no en las posiciones. Esto tenemos que, una y otra vez, siempre, para generar el valor, tenemos que focalizarnos en eso. No ver, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es mi posición con la otra? No. Ver, porque muchas veces, cuando yo me focalizo en los intereses, yo puedo ver otras cosas, otros elementos de valor que le van a ayudar a ambas partes. Entonces, ahí sí yo quiero estar. Y veamos en esta propuesta. En esta propuesta, yo te decía, hay tres elementos claves en esta propuesta. Y hay un cuarto que te voy a comentar porque quiero que lo pienses al cuarto, pero en realidad son tres. Vamos ya mismo a ver esto. Mira, fundamentalmente tenés que ver esto. Las características de la propuesta, lo primero es el marco. ¿Cómo vos enmarques la negociación? Va a definir muchísimo. ¿Cómo lo pones la negociación? ¿Por qué estás definiendo de tal forma? Eso va a ayudar a que, en vez de ver un conflicto, ellos vean que vos estás enmarcando la negociación de forma tal de que él es el héroe, vos sos el guía, y el problema es el villano. Entonces, tenemos que atacar el problema. De esa forma, enseguida ambas partes se sienten más cómodas. Entonces, enmarcá bien, hace un marco en el problema. No digas cualquier problema. Un ejemplo, George Bush, ¿no es cierto?, en 1991, ¿qué es lo que hizo George Bush cuando hubo la guerra del Golfo? Él no fue y dijo, bueno, vamos a expulsar a Saddam Hussein. No, no dijo eso. Lo que él dijo es, vamos a trabajar para tener soberanía territoriales y vamos a ayudar a que haya paz en el mundo. Ahí fue donde él enmarcó la negociación. Porque es muy distinto decir, vamos a ir a destruir a Saddam Hussein, pero a decirle a las Naciones Unidas, che, vamos a trabajar en la soberanía del territorio. El principio de seguridad mundial. Entonces, ¿quién puede decir que no? Es cómo lo enmarcas te va a ayudar a toda negociación, cómo lo enmarcas, cómo la contraparte sabe lo que estás diciendo. Entonces, siempre enmarcarlo correctamente. Estudia para que cuando das el marco, la contraparte se sienta cómoda y comprenda por qué estás haciendo eso. El segundo punto es la empatía estratégica. Bueno, acá yo quiero que prestes extraordinaria atención porque empatía que utilizamos acá es empatía justamente escuchamos para ser escuchados. Utilizamos empatía para captar la atención. Y el objetivo de esto es descubrir cuáles son los próximos movimientos de mi contraparte. Si yo soy bueno escuchando, entendiendo, comprendiendo, utilizando empatía para que se sientan a gusto, eso me va a ayudar a mí, a yo poder interactuar con ellos. A yo tener una conexión con ellos. Entonces, la empatía en este punto es clave porque ayuda a que ambos nos entendamos. Pero nadie, nadie como que se va, quiere seguir avanzando con vos si no los escuchas bien. Eso genera el hecho de que vos escuches bien, de que seas una persona que capta la atención del otro. Eso siempre te va a ayudar a vos a que la persona se ponga mucho más suave, mucho más firme, mucho más, como que esté más tranquila en compartir cosas con vos. Y el tercer elemento es la autoridad. Tenés que mostrar autoridad. Tenés que, de alguna forma, tenés que llegar y que ellos se sienten cómodos con tu autoridad y por qué tu autoridad. En el tema que vos hablas, si yo tengo autoridad en solucionar este problema en una empresa para que sean mejores negociadores. Entonces, cuando ellos ven que yo tengo esa autoridad, esa autoridad genera y me ayuda a mí a avanzar en la negociación. Es como que le da confianza a la otra persona para que yo pueda avanzar y que yo pueda darle ideas. Si no, sin autoridad y se pone un poco difícil. Siempre busca el marco, busca estratégicamente utilizar empatía y tener autoridad en lo que hablas. Busca, trabaja en todo para cuando llegues a la negociación, tener esa autoridad de poder decir, de poder saber que lo que estás solucionando, lo que vas a solucionar es porque vale la pena para ambos y porque hace años que ya lo estás haciendo para otra gente. O tener la experiencia por la cual te garantiza de que vas a hacer un buen trabajo. De ahí, esta es la tercera cosa que te quería decir. Fíjate acá lo simple. Será más fácil alcanzar tus objetivos si logras conocer lo que la contraparte piensa. Y esto te lo digo como cuarto elemento porque muchas veces estamos en una negociación y dicen, bueno, el problema de ellos es de ellos. Ese no es mi problema. Yo quiero hacer tal cosa. Y es un pequeño gran error. Tenemos que tratar de saber no solo cuál es el problema de ellos, sino cómo piensan sobre ese problema. Si vos podés identificar eso, vas a tener mucho más control sobre tu contraparte. Que queremos ser los guías del héroe. Para guiarlo al héroe, hace falta conocer eso. Hace falta conocer cómo piensan. Investigar en eso. Eso te va a ayudar a que nunca temas negociar. Negociar, avanzar mucho mejor en todos estos puntos. Que no solo la preparación, como te decía, baja esta hoja de preparación. Nunca, no es cierto, las 10 preguntas más utilizadas para toda preparación. Que también las tenés en el libro. Y en el libro tenés formas de acceso. Pero tenemos que saber sí o sí cómo piensa. Porque cómo piensa el otro, te va a ayudar mucho a ver cómo enmarcas la negociación. Toda negociación es un choque de marcos. Él la va a enmarcar de una forma, nosotros la vamos a enmarcar de otra. Y nosotros queremos ganar ese choque. Queremos que en el choque de marcos, nuestro marco diga, no, estamos por la paz del mundo. No, estamos por esto. Que queremos, buscamos eso y está ahí. Buscamos utilizar empatía para comprender, para ver cuáles son los próximos movimientos que ellos pueden llegar a hacer. Lo estoy usando estrategicamente. Yo quiero tener autoridad para que se den cuenta que yo sí puedo solucionar eso. Y que me dejen a mí decirles lo que yo necesito para yo poder pedir. Entonces, todo eso empieza a generar confianza. Eso es lo que estoy buscando. Pero no te olvides nunca. No te olvides nunca. Por ahí creemos que el problema del otro es el problema del otro. Pero no. Si yo sé cómo piensa, yo puedo ayudarlo a resolver. Y acá es donde está el ganar-ganar. El ganar-ganar genera y nace de acá. De que yo sé cómo estás pensando, cómo estás haciendo esto. Y yo te puedo ayudar a vos a construir eso. Pénsalo acá. Acá está el secreto. Son tres puntos lo que tiene la propuesta. Los puntos, el marco, la empatía y la autoridad. Pero siempre busca entender qué es lo que está pensando tu contraparte. Cómo piensa. Y cómo podemos nosotros mostrarles a ellos que alcanzar los objetivos de ellos no es difícil. Pero deben confiar en nosotros. Nosotros los vamos a ayudar. Barro, de acá quería mostrarte. Nos vamos al cuarto punto. Este cuarto punto es uno de los que muchas veces menos gente lo hace bien. ¿No? A mucha gente no le gusta pedir. Pero pedir es clave en toda negociación. Pedir nos permite empezar a escuchar las objeciones de la contraparte. Saber por qué le gusta o por qué no le gusta. Entonces, vamos ya mismo al próximo video. Quiero mostrarte cómo vamos a trabajar. Cuáles son las mejores formas de pedir para obtener mejores beneficios. Y nunca tener miedo en toda negociación. Un fuerte abrazo. Vamos ya mismo, ya mismo al próximo video. Vamos a ver pedir.